Nosotros damos inicio a todo este festejo, una fecha importante para todos. Y estamos acá en el sauce, en el paraje, en la casona de la que fuera el familiar de la madre de Güemes. Así que, sí, comenzamos temprano, ya con los preparativos. En instante nomás comenzamos con el acto. Tenemos una muestra de los artesanos que nos están acompañando, en general Güemes, de Campo Santo. Así que, vamos a pasar una linda tarde. Así que, estamos esperando ya, estamos a punto de comenzar. Así que, contentos. Ya pasó la mateada y la gente está observando lo que han hecho los artesanos. Sí, sí, sí. Ya temprano ya hubo gente. El Fortín ya está viniendo con la cabalgata. Los jauchos nos están acompañando. El tiempo por ahí nos está jugando porque en el bordo está lloviznando. Así que, veníamos por allá y, bueno, tal vez eso por ahí quiso, por ahí la gente un poco, este, pensaba que, nos preguntaban si se suspendía o no. Pero, este, no, acá está lindo, así que se sigue nomás. Todos los años va creciendo la fiesta, ¿no?, acá en el sauce. La verdad que sí, tratamos eso. Nosotros desde provincia siempre tenemos, ¿no?, el acompañamiento a través de, se hacen los trípticos. Siempre, siempre está el acompañamiento de lo que es turismo, la Secretaría de Turismo y la, y de Cultura también. Y este año, bueno, siempre, todos los, desde el año pasado que iniciamos nosotros, este, nos, en aquel momento estábamos con Marcela, Liliana de Camposanto, el profesor, este, Juan Carlos, armando todo esto, ¿no? O sea, cada uno respetando sus actividades y el día. O sea, comenzamos hoy nosotros, mañana Camposanto, acompañamos a Camposanto y finalizaría el día 8 en General Güemes.